¿Cómo se acercan la gente de Carlos Paz? Los clientes del centro odontológico, contentos con esta campaña y que se toman de cerro de manera normal. ¿Qué les entregan a la gente? A la gente le estamos entregando pastas, cepillos y el instructivo de la técnica de cepillado. Y también tenemos buches y otros accesorios que han colaborado algunos laboratorios. ¿Cuál es la mejor forma de cepillado? Bueno, lo importante es que uno cepille todas las caras del diente. Acá en este ejemplo tenemos que cepillar siempre por adelante y tratando de insinuar el cepillo entre encía y dientes. Entonces cepillar toda la zona de adelante, cepillar por detrás también y por último donde mordemos. Tanto por, obviamente, por arriba como por debajo. Toda la parte de adelante, todo por detrás y por último donde mordemos. No hay que olvidar ninguna parte, generalmente lo que hacen todos es cepillar rápidamente por delante, pero se olvidan las caras más importantes de los dientes y ahí es donde aparecen las caries. En el caso de los chicos, por ejemplo, vienen muchos pacientes que no saben que hasta los 6 años los padres tienen que ayudarlos a cepillar porque ellos no tienen tanta destreza. Entonces la técnica es un poco más sencilla, pero de todas maneras los padres tienen que ayudar y llevarlos a controles periódicos para evitar cualquier enfermedad en la boca. ¿El tamaño del cepillo de diente también varía? Sí, siempre lo ideal, esto es una muestra obviamente, pero lo ideal es que sea un cepillo chico y que abarque generalmente entre dos dientes. Sí, hay que medir eso. No es que porque sea más adulto voy a usar un cepillo más grande, sino siempre más chico mejor para que ingrese bien en todas las zonas. ¿Se presentan casos de que a la gente le cuesta cepillarse correctamente los dientes y las veces que lo debe hacer por día? Sí, generalmente es muy raro que venga un paciente que sepa, o sea, ellos asumen que lo saben cepillar, pero está bueno que cuando vayan al control lleven su cepillo, veamos el estado en el que están, qué tipo de cepillo están usando y ahí le vamos a indicar a ver si hay que mejorar en alguna zona. Generalmente lo que pasa es que cepillan mal por detrás, entonces se junta sarro, se hacen caries y demás. Lo que apuntamos, quería avisar, es al tema de la técnica de cepillado. Uno a veces cuando concurre el paciente, aunque sea adulto, uno le dice la próxima vez traiga su cepillo para enseñarle. Parece, a veces suena tonto, pero es fundamental la técnica del cepillado para la prevención, por supuesto, de caries.